Música Loco, recuerda que los de teléfono tienen el aim Que cuando uno dispara se vuelve automático Eso cuando el dispara con la escopeta Te lo va a dar porque el aim va exactamente donde tú Música 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 ¡Ah, es que me heo ok! ¡Ahí yo me voy a terminar! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Ay, chiste! ¡Pera! Don't be applied, oengano- ¡Pero! ¡ nimico! libro chifo Sub BTK Bubo Don't be tapas Oops A ver Ok ¡Pero! ап ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!